Salen a la luz los secretos más oscuros de Laura Bozzo Y por fin se destapa la olla y podemos entender Que fue lo que pasó realmente entre la conductora peruana y Cristian Suárez De hecho este argentino acaba de llegar a México para reafirmar su denuncia Y por fin meter a Laura Bozzo en la cárcel Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando Con el mundo del espectáculo Definitivamente te traemos unos chismes que está mi amor con te quiero Porque eso está picante y por supuesto se está extendiendo mucho más Al que no adivinan quien acaba de llegar a México fuerte y contundentemente Para hundir a Laura Bozzo en una prisión Pues nada más y nada menos era esa pieza fundamental que no podía faltar en todo este cuento Cristian Suárez Para los que no conocen este caso pues en este preciso instante les voy a poner un poco en contexto Por ahí en el 2016 Laura Bozzo tenía una relación muy amorosa con este argentino Quien también trabajaba junto a ella De hecho este hombre aparentemente según lo dice Laura Bozzo Gracias a que ella lo metía en diferentes proyectos de trabajo En Televisa este pudo ganar una mensualidad de 10 mil dólares en Telemundo Le dieron hasta 50 mil dólares por una musicalización que no funcionó para uno Y los programas de Laura Bozzo Sin embargo estos se pelearon como perros y gatos Y de un día para otro pues se armó aquel San Plegorio Porque empezaron denuncias por aquí, denuncias por allá Y por supuesto acusaciones muy fuertes por de parte de Cristian Quien aseguraba que Laura Bozzo había intentado acabar con su vida Que de hecho esta mujer peruana pues había agarrado un cuchillo Y lo persiguió por toda la casa tratando pues de lastimarlo Evidentemente pues con esa personalidad tan explosiva que tiene Laura Bozzo Posiblemente pudiésemos creernos este cuento Pero realmente hay algo mucho más a profundidad en todo este rollo Y es que básicamente Cristian Suárez no precisamente está dolido Porque su gran amor intentó acabar con su vida No, él está realmente dolido Es porque Laura Bozzo ya no le está soltando ni un pesito Y este hombre aparentemente ya se está quedando sin dinero De hecho él ya había comenzado a demandar a Laura Bozzo en tres países distintos Uno pues era precisamente el país natal de esta conductora peruana Que es Perú Luego la denunció, la demandó allá en los Estados Unidos Y por supuesto faltaba nada más y nada menos México que es donde actualmente se encuentra Laura Bozzo trabajando Y por supuesto pues también tiene una nacionalidad de dicho país Aunque ésta lo insulte e insulte a todos sus mexicanos Definitivamente Laura Bozzo es todo un caso Pero hay algo que está picante aquí Y es que nada más y nada menos Cristian Suárez ya salió junto con sus abogados A dar informaciones acerca de esta demanda Y va con todos mis amores Porque Cristian Suárez ya aseguró que fue directamente Al centro de atención en contra de violencia de género Y aquí pues estaba poniendo una denuncia De hecho ahorita están en todo este proceso Donde Cristian Suárez pues tiene que comenzar A presentar todas estas pruebas para ver si este caso pues da al lugar o no da al lugar De hecho ya comentó el mismo abogado pues que a partir de que se presenten todas estas pruebas Será la fiscalía quien determine lo que sucederá en los próximos días Pero a Cristian Reyes le otorgó una medida de distanciamiento en contra O mejor dicho por parte de Laura Bozzo Esta mujer no puede emitir ningún comentario respectivo Ni hacer absolutamente nada Que atente en contra de la integridad de Cristian Suárez Así sea pues física o psicológicamente De hecho Cristian Suárez ya estaría entrando en un trance Donde comenzarán a hacerles unas pruebas psicológicas Para determinar cuánto daño le hizo Laura Bozzo a este hombre Definitivamente Laura Bozzo sabemos que está un poco cucu Pero hasta qué punto estaría cucu esta mujer para llegar a lastimar a este hombre A mí me parece aquí dándoles mi opinión Pues es que básicamente Cristian Castro lo que quiere es sacar dinero Pero veamos qué fue lo que dijo Laura Bozzo Porque esto mi amor se está poniendo bastante picante Asqueada Asqueada es una palabra que realmente es poco Lo que puedo sentir por alguien a quien le cambié la vida Y no solamente a él sino a toda su familia Una cosa es la señorita Laura Yo nunca lo perseguí con un cuchillo Jamás lo toqué Jamás le hice daño Nunca en mi vida lo toqué En ese momento me vine para Acapulco y le dije a Cristian Saca todas tus cosas de mi casa y se acabó Si yo sacara los audios que supuestamente Cristian Suárez le envió llorando Este suplicándome una segunda oportunidad No lo hago porque soy una mujer y me duele ir en contra de la integridad Me libré de alguien que realmente nunca me amó Le deseo lo mejor y que se ponga a trabajar Definitivamente esto fue un comentario bastante fuerte Ya que la mismísima Laura Bosso asegura que Cristian le montó los cuernos en un momento donde ella estaba atravesando una situación gravísima de salud Ya que le abrieron el estómago y fue parte de una negligencia médica Pero ella estuvo prácticamente a punto de perder la vida y Cristian Suárez se quiso aprovechar de esta situación ¿Ustedes qué creen acerca de todo este tema? Definitivamente a mí me parece que es un poco incongruente Tanto por Laura como por el mismísimo Cristian Suárez Ninguno de los dos son ángeles de devoción Ni mucho menos pasarían a ser más que un escándalo Pero yo los leo aquí en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Clothes